Miles de fieles dan el último adiós al Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro, lugar donde fue trasladado desde la mañana de este lunes y permanecerá hasta el miércoles 4 de enero. Heidi y Solorza no nos continúen informando. Los restos mortales del Papa Emérito Benedicto XVI fueron trasladados la madrugada de este lunes a la Basílica de San Pedro, donde permanecerán hasta el miércoles 4 de enero, lugar en que miles de personas han ingresado a la Basílica para orar y presentar sus respetos a Benedicto XVI. La capilla ardiente recibió la visita de miles de personas que procesionan ante su cuerpo. En medio de un silencio reverencial, la fila daba incluso la vuelta a la Plaza Vaticana, donde aún de noche se congregaron cientos de fieles a la espera de que el templo abriera sus puertas. Los restos del Papa Emérito fallecido el sábado a sus 95 años eran expuestos hasta el miércoles sobre un catafalco de tela dorada a los pies del altar de la confesión y del baldaquino de Bernini, sobre el lugar en el que, según la tradición, fue sepultado San Pedro. Su apariencia había sido un interrogante hasta el final, ya que no podía vestir los símbolos del poder papal al no ser un papá actualmente reinante. El cuerpo sin vida de Benedicto XVI viste los paramentos pontificios, la casulla o manto rojo, color que representa el luto papal sobre una túnica blanca. En sus manos tiene un rosario y sobre su cabeza una mitra blanca. El funeral será presidido por el Papa Francisco el jueves 5 de enero a las 9 y 30 de la mañana. Esta será la primera vez en la historia en la que un papa preside el funeral de su inmediato predecesor. Al final de esta celebración eucarística, el ataúd del sumo pontífice será llevado a la Basílica de San Pedro y luego a las grutas del Vaticano, como muchos otros papas de la historia, reposando para siempre en la que fue tumba de Juan Pablo II, hoy santificado en los altares de la cristiandad. Informo para Acción 10, Heidi Solor.